Decidí trasladarme hasta Punta Arenas, una de las ciudades más australes del mundo, conocida también como la ciudad de los pioneros. Otros le dicen la ciudad puerta al continente antártico. Ambos están en la razón. Mientras espero a Civil Corazzani, guía registrada en Sernatur, te cuento que ella tiene una agencia llamada Patagonia Carioca. Y me dijo, juntémonos aquí en un cerro en el medio de la ciudad. Así que aquí estoy, pues, sintiendo el viento, esa inexistencia de altura en edificios, casas bajitas, un olor único. Y aquí estoy y veo venir alguien. ¿Será Civil o no? ¿Civil? Hola, ¿eres tú? Hola, hola. Leo, ¿cómo estás? Bien, Civil, ¿y tú? ¿Cómo estás? Aquí estoy esperándote. Te confieso que con menos cuatro grados, cinco grados quizás, me dio un poquito frío. Sí, está helado. Estamos en invierno y estamos en un lugar súper extremo. Bueno, primero que todo, estoy súper feliz que estés aquí en uno de los lugares más ausentes del mundo, en la ciudad del estrecho de Magallanes, que es Punta Arenas. Oye, Civil, disculpa, no sé si son mis audífonos o no, pero ¿te siente un acento extraño? ¿Qué, qué, qué? ¿Sí, Quilena? ¿O es un acento patagónico especial? Cuéntame. Casi, casi un acento patagónico especial. En realidad, yo vengo de Río de Janeiro, ya, y vivo aquí hace trece años, en la Patagüena de Chile. Soy casi una pingüina. Oye, pero Río de Janeiro, ¿qué hace una mujer de playa, sol, samba, aquí en este espacio, en harta diferencia de grados de temperatura? ¿Qué pasó? Sí, yo vivo en extremo. Desde el sol hasta la nieve, el viento, el frío. ¿Y qué te trajo para allá? ¿Qué me trajo para acá? Bueno, vine por trabajo, claro. Vine por trabajo y además me casé con un magallánico. Muy bien, ahí se va entendiendo. Muy bien, muchos saludos al afortunado. Oye, Civil, ¿cómo se llama este cerro? Ya quiero conocer un poquito más de este entorno donde me dijiste que podíamos comenzar nuestro viaje. Sí, sí, mira, en este momento estamos en el Cerro de la Cruz. Te pido para dar vuelta y quedar de frente a la ciudad. En primera plana, que nosotros estamos viendo, son las casas con colores, con techo de colores. En segunda plana está nuestro emblemático estrecho de Magallanes. Y al fondo, no sé si ves esa faja de tierra. Sí, sí. Esa faja de tierra es tierra del fuego. Ya, y hoy está súper despejado, un día maravilloso de sol y con mucha nieve porque hemos tenido mucha neve en este invierno un poco más que el año pasado que lo usual. Y bueno, ahí vamos a empezar nuestro recorrido sensorial. Muy bien. Oye, pero antes de irnos a estos lugares maravillosos, soy citadino, así que déjame recorrer un poquito Punta Arenas. Me dijeron que tenía que cumplir con una tradición, que es ir a la plaza de armas de Punta Arenas y de sal la pata del indio. ¿Es así o no? Mira, nosotros ahora, además de haber parado acá, empezado acá en el Cerro La Cruz, que es un punto estratégico para que geográficamente veas dónde estamos parados, ahora vamos a ir y bajar por la calle Fagnano, que es una de las calles empedradas que todavía tenemos, que fue hecha por migrantes, hacia la plaza de armas. Ya, entonces vamos a seguir caminando y listo. Llegamos a la plaza de armas y como puedes ver, está rodeada de palacios que están convertidos en este momento en monumentos nacionales y que reflejan la época de gran desarrollo de la ciudad de Punta Arenas, o sea, a su época de oro. Y en el centro, como puedes observar, tenemos en el centro de la plaza el monumento a Hernando de Magallanes, donde está la tradición de besar al pie del indio para retornar a la Patagüeña de Chile. Ahora, Leo, te pregunto, no sé si tiene cosas a tocar pies ajenos. No, sí, depende, depende. Filtro, filtro. Pero si sos... Claro, si es una estatua no tengo problema. Ah, excelente. O te puedo dar otra opción también. Si quieres o prefieres, puedes tomar calafate sour. Ah, bueno. Te explico que ese fruto, ese drink, ese calafate sour es hecho de un fruto que se llama calafate, que también te garantiza la vuelta, el retorno a la Patagüeña de Chile. Oye, y tiene un saborcito rico. ¿Uno nomás o durante el viaje puedo pedir otro? Puede, cuando quieras. ¿Cuántos quieras? Maravilloso. Oye, sin duda voy a llevar uno para el viaje porque una vez que desde el cerro me mostraste ese espacio como mar, me pareció que es mar lo que se veía desde río, ¿no? Sí, sí, es el Estrecho de Magallanes. En todo caso, te voy a pedir que me sigas, vamos a bajar dos cuadras más ahora hacia dirección a la costanera. Ya, y ahí vamos a ver más de cerca el Estrecho de Magallanes. Ya que la unión de dos gran océanos, Océano Atlántico y Pacífico y está el Estrecho. Bueno, llegando ahora en el sector del Estrecho de Magallanes, de la costanera, este sector, quería que tú te imaginaras ya en estos años de oro que aquí en este sector se desarrolló una fuerte actividad comercial a través de barcos que unían los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, y que permitió conectar a Punta Arenas con el resto del mundo, mucho antes que el Canal de Panamá. Ahora imagínate la importancia de este paso natural. No, pues increíble, de hecho es una importancia vigente además, o sea, tiene historia, patrimonio, pero además sigue siendo un lugar maravilloso, muy bien rescatado también en literatura en distintas partes del mundo. A veces siento que saben más desde otros lares que nosotros mismos, no sé si piensas así también. Sí, sí, no, sí, tienes toda la razón, es un hecho histórico, o sea, todo en el mundo sabe dónde está el Estrecho de Magallanes. Entonces nosotros acá como guía tenemos que explicar la consecuencia del descubrimiento del Estrecho de Magallanes, qué fue esa consecuencia, el desarrollo de la ciudad de Punta Arenas. Increíble. Oye, y a propósito de embarcaciones, entiendo que hay un hito marítimo para Magallanes y el mundo que quedó plasmado en un museo de por acá. Sí, sí, nosotros vamos para allá, pero antes de eso vamos a pasar súper cuartito en uno de los monumentos que más me gusta, que es el Monumento a los Dejeros. Ah, es una sorpresa. Ya, vamos, a ver, ¿qué hay ahí? Sí, sí, sí. ¿Vamos para allá? Sí, absolutamente, me queda calafata, así que feliz de caminar. Eso, estamos en camino, es camino, es camino. Entonces vas a conocer uno de los monumentos que más me gusta es que el Monumento a los Dejeros, que simplemente refleja el trabajo duro, a veces solitario, del hombre de Dejeros, que es el de Dejeros y sus fieles colaboradores, que son los perros y su caballo. Y ahora, después que te tomes la clásica foto, nosotros vamos hacia el museo de sitio Nau Victoria. Ya, ¿de qué se trata este museo al cual vamos? Espérame, aquí estaba revisando las fotos y quedó muy, muy bien. Además, este ovejero más bien es como un gaucho, ¿eh? Tiene toda la pinta de gaucho, ¿sí? Sí, es el nombre de Ovejero. En realidad, los gauchos en toda parte extrema sur del continente sulamericano se llaman gauchos. Está en Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile. Muy bien, muy bien. Ya, llegamos a este museo, entonces, ¿qué hay aquí? Exactamente, llegamos entonces al museo y vamos a abordar la historia en este museo de sitio y aquí podemos recorrer barcos a tamaño de escala real. Entonces, como puedes ver, acá a la izquierda tenemos la Nau Victoria, que hizo parte de una de las Nau que hizo parte de la navegación de la expedición del Nau de Magallanes. Incluso fue la Nau que realmente hizo la circunnavegación en el planeta. La otra es el HMS Deagle de Darwin y el Capitán Troy. Y nada más, nada menos que nuestra goleta en CUS de John Williams, que menciona y habla con relación al Forte Búmez, que este es una, como te puedo decir, un puente para un otro tour. Oye, increíble. Mira, había estado en el cementerio la única vez que visité Punta Arenas, fui por trabajo, había quedado sorprendido con los cipreses, con las historias que se cuentan, es un cementerio muy particular. Es hermoso. Pero no tenía idea que existía esta maravilla, este museo tan bonito y que habla de la historia del desarrollo de Magallanes. Sí, y principalmente de las embarcaciones, las principales embarcaciones, porque lo interesante de este museo de sitio es que tú puedes entrar en las embarcaciones y vivir la experiencia. Oye, ha sido tan entretenido el viaje y nos queda poco tiempo y te quiero hacer una pregunta que me quedó desde el avión. Y es lo siguiente, mira, yo siempre que digo o pienso en mi mente Magallanes, pienso en nieve. Mucha o poca, pero pienso en nieve de algún modo u otro. Y cuando venía llegando en el avión vi mucho verde. Sí, ahí está. Esa es una otra sorpresa. Vamos a la receta postal. ¿Vamos? Ah, vamos. Tenemos poco tiempo. No, te pasaste ya. Vuelve rápido. Dale, dale. Eso, bueno. Recién llegando acá a la reserva, fue de estar. Aunque no lo creas, en este lugar es donde se parece mucho Río Janeiro con Punta Arenas. ¿Lo puedes creer? Bueno, no conozco Río Janeiro, pero ya me va a tocar en algún momento, ¿ok? Sí, sí. Bueno, en resumen, son ciudades modernas y que a pocos kilómetros de distancia se ofrece una fauna y una flor increíble y accesible a todos. Entonces, ahí está algo como interesante. Es increíble, ¿eh? De verdad que... Sí, para visitarlo. Eso te iba a decir, no solo aves, sino mamíferos. Sí, sí, sea aves, mamíferos, o sea, está la flora. Es como a cada paso que usted da y sumerge más en esos bosques nativos y hasta puede imaginarse cómo vivían los indígenas antes de la llegada de los colonos. Entonces, uno puede mezclar y saber un poco tanto del desarrollo de Punta Arenas como la parte indígena. Sí, voy a viajar ya nomás a Porvenir, pero te quiero contar algo antes de despedirnos. Pero no te vayas a enojar, aquí queda entre nosotros nomás. Ya, cuéntame. Tengo hambre. Ah, no, mira. Ahora para cerrar, o sea, la guinda de la torta. La guinda de la torta te voy a llevar a un restaurante. ¿Ya? Ya, que para estos días de invierno, nada mejor que visitar el restaurante Emporio Cusa en una casona del siglo XIX a degustar de una reponedora después de toda esta caminata. En invierno, nomás degustar una paila marina. ¿Una paila marina austral? Mira. Exactamente. Y también, que escuché por ahí que te gustan mucho las buenas cervezas. Ah, no. La cerveza local. No sé qué te dijo eso. El Nando de Magallanes. Sí, tengo mis fuentes. Ya, pero en chop. Ya, maravilloso. Está bien, está bien. Sí, sí. Bueno, y además de eso, de estar, de degustar todo, tener esa experiencia en ese Emporio, vamos a poder ser atendidos por nuestro gran amigo y garzón Tito. O sea, va a tener una experiencia increíble acá en la región. Maravilloso conocer a Tito, conocerte a ti, Civil. Muchas gracias por todo este viaje que nos has regalado. Y por favor, explícale, cuéntale a todos los alumnos, alumnas que también están viajando con nosotros, ¿cómo pueden conectar contigo? Bueno, lo más simple y fácil. Ya usted tiene que acceder o entrar en nuestra página web, patagoniacarioca.com, siga en las redes sociales, ya te dirige directamente a las redes, envías un correo a través de la página o si quieres algo más expedito, me envía un WhatsApp. Listo. Y ahí te voy a brindar todas las informaciones y vas a poder vivir la experiencia con nosotros. Y además en Instagram eres justamente arroba patagoniacarioca. Exactamente, en Instagram. Y en Facebook es patagoniacarioca. Ahí estuvimos conectados antes de este viaje para ponernos bien de acuerdo. Por eso pude reconocerte cuando estaba ahí en el cerro esperándote. Cidil Corazani, líder de Patagonia Carioca y guía registrada en Cernatur, muchas, muchas gracias por este maravilloso viaje. Gracias a ti por visitarnos. Que estés muy bien. Que vuelvas. Sí, de todas maneras. Un beso grande. Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos. Chao. 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 Chao.